Tener una relación sexual es sin duda toda una experiencia. ¿Será por el clímax? Las transformaciones más sorprendentes, porque pueden suceder en minutos, en todo el cuerpo humano, tienen que ver con los procesos de excitación sexual en la respuesta sexual humana. El orgasmo es controlado por el sistema nervioso involuntario. Se acelera el corazón hasta las 180 pulsaciones por minuto, como un atleta de competición. La piel se enrojece y tiene lugar la erección. Durante el clímax se libera energía debido a una serie de descargas musculares rítmicas a nivel genital y perineal. El clítoris, la vulva, la estructura de los labios menores, también crecen. Esto es bastante desconocido, porque el clítoris es un órgano discreto. Es un órgano que, en relación al orgasmo en la mujer, es fundamental porque es la única función biológica que tiene. Ser receptor y ser creador también de sensaciones eróticas. Se trata de una experiencia relajante, atribuido a la liberación de las neurohormonas oxitocina, prolactina y endorfinas. Cuando el nivel de excitación sexual es muy alto, se suele dar una sensación de embotamiento de los sentidos. Como que no percibes. Una persona puede estar dando gritos en la habitación de al lado y no te enteras. Es como que tu cuerpo está muy excitado, muy endorfinado. Sin duda, toda una experiencia.